Y yo meditando en esta palabra, pues el Señor me ha hecho ver la condición, quiero decir así en plural de las iglesias, amén, por no decir de nuestra iglesia que la incluyo dentro de ese plural, vale, y si vamos a leer y quien pueda abrir la Biblia, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, amén, y lo que me falta a mí que el Señor lo haya dado, añada al Señor a su palabra, lo que a mí me falta, que me va a faltar mucho, pero tranquilos que Él, Él va a añadir lo que haga falta, amén. Vamos, la escritura es un poco larga, pero es preciosa, hermanos, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La mano del Señor vino sobre mí, quiero parar aquí, esto es muy importante, cuán importante es que la mano del Señor venga sobre nosotros, cuán importante es, leemos, 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 pero tenemos que saber parar, porque necesitamos que la mano del Señor venga sobre nosotros. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu, el Señor, me puso en medio de un valle que estaba lleno de, ¿de qué? Repítalo, ¿de qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí, que eran muchos, sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y dije, Señor, Señor, Tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, repita conmigo, huesos secos. Oí palabra del Señor, así ha dicho el Señor, el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo el Señor. Profeticé, profeticé, pues, como se me mandó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré aquí, miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel se cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos, ay, Dios mío, pero no había en ellos espíritus. Yo cuando leí esta palabra me rompí, pero no había espíritu en ellos, no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y soplas sobre estos muertos, y vivirán. Ya no dice huesos, dice muertos, y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré de la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros. Y os saqué de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor he hablado, y lo dice, dice el Señor, amén. Que el Señor bendiga su palabra. El título es, de este mensaje, huesos. Huesos. Sabemos que está hablando al pueblo de Israel, es un simbolismo del pueblo de Israel. Y el Señor se lo llevó a un desierto donde había muchos huesos. Y lo primero que le dice es que eran huesos secos, y secos en grande manera. Yo he tenido que apuntarnos cuantas cosas, porque si no se me olvidan. El anhelo de hoy en día de los pastores, el anhelo de los pastores, cuando digo pastores, no estoy diciendo siervos de Dios. Una cosa son siervos del Señor, y de otra pastores. Amén. Es, es que sus iglesias, ya dicen, sus iglesias, no la iglesia del Señor, que sus iglesias estén llenas de huesos. Que estén llenas de personas, pero personas sin vidas. Yo aquí puse unas cosas, digo, pero, ¿llenas de qué? De huesos secos y sin vidas. Porque les preocupa mucho llenar las iglesias. Pero llenarlas de qué, hermanos? ¿Llenarlas de qué? De huesos sin vida. Vayan ustedes a donde quieran, verán iglesias impetuosas, grandes, pero no hay vida en ellos. No necesitamos iglesias llenas de gente. Necesitamos iglesias llenas de vida de Dios. Que la vida de Dios fluya en las iglesias. Porque si no fluye, serán iglesias llenas de huesos. Mirad, voy a estar poco rato, no voy a estar mucho rato, ¿eh? Podrán haber iglesias llenas de gente. Podrán haber, como dice la palabra que hemos leído, podrán haber tendones, podrán haber piel, podrán haber carne, pero no habrá vida de Dios. Son huesos con tendones, con carne y con piel, pero sin vida de Dios y sin espíritu. Son como un gran estanque que no corre el agua. Y cuando muchos pasan de ese estanque dicen, se atreven a decir, mira, este estanque era precioso, pero ahora, ¿qué ha pasado? Ya no fluye el agua, ya no fluye la vida. No necesitamos grandes iglesias, los que me están escuchando, los que pueden que me estéis viendo. No necesitamos iglesias grandes y impetuosas, Pastor. Necesitamos iglesias con vida de Dios. Necesitamos que la vida de Dios fluya, hermanos, porque si no, y me pongo con esta iglesia también, seremos huesos secos. Seremos huesos, como dijo el Señor, profetiza, este aquí él, y profetizó y vino, dice que vino tendones y vino carne y vino piel, dice, pero literal, dice, pero no había vida. Ahora, ¿ustedes qué quieren? ¿Que esta iglesia se llene de huesos secos o de vida de Dios? Queremos la vida de Dios, ¿sí o no, hermanos? Mirad, por eso el Señor les dijo, esto es muy importante, polo, por favor, Mateo 23, capítulo 23, versículo del 26 al 28, miren lo que pone la palabra de Dios. Por eso nos tuvo que decir al pueblo de Israel, a los fariseos, a los hipócritas, hay de vosotros, guías, ciegos, que decir, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor, sigue, no, del 26, perdón, he dicho, 25 al 27. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, sigue, fariseos, ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y el plato, para que también lo de fuera esté limpio, y aquí está. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos secos. Dios, les tuvo que decir el Señor estas palabras, porque querían aparentar lo que no había en ellos, así está pasando hoy en día en muchas congregaciones, que están aparentando, pero no tienen vida de Dios. Dios, digo algo que lo he recibido esta tarde aquí en un momento, y lo he tenido que apuntar, porque si no se me ha olvidado. Cuando usted vaya a un museo, vaya a un museo que habrá de todo, y va a haber incluso esqueletos de animales, preciosos, y están todos bien formados, pero son huesos sin vida, y digo así, son escaparates, que la gente va a verlos, porque les gusta ver esos huesos secos, que cosa más rara. Y pongo aquí, así está ocurriendo con las iglesias de Dios, y pastores, miren, miren, que vienen a haber escaparates de gente, pero no hay vida dentro de las iglesias, por eso se marchan, porque no hay vida. La gente quiere vida de Dios. Necesitamos vida del Señor. Necesitamos vida, y le tuvo que decir, déjenme que lo diga al pastor, profetita, profetita, pastor, profetita, pastor, profetita, pastor, no te cantes de profetizar, profetiza. Profetiza, y trae palabra de Dios, aunque sea dura, pero trae palabra de Dios, porque si no traes palabra de Dios, tendrás muchos huesos, pero sin vida. Profetiza. Lo que más me sorprende es que le dijo, Señor, vivirán, le dice el Señor, vivirán estos huesos. Tú lo sabes, porque nosotros no sabemos nada. Hay gente que quiere saber tanto, y tanto, y tanto, y me agrada porque no sabemos nada. Necesitamos la vida de Dios. Lo bueno es que sí, no sabemos nada, pero queremos ser obedientes a la palabra. Si el Señor dice, profetiza, Marcos, pastor, por favor, profetiza. Cueste lo que cueste, y si te tienes que quedar solo, quédate solo. Más vale que te quedes con una mujer, que escuchó la palabra y que le dio vida al Señor, que no muchos, y muchos huesos, pero sin vida. Amén. Les traigo algo precioso, ¿vale? Pon Eclesiastes. Esto está pasando hoy en día en las iglesias. Mirad Eclesiastes, capítulo 11, y versículo 5. Es precioso, lo recibí del Señor, y lo compartí el otro día con ellos en casa del Joaquín. Eclesiastes dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o, o, esto es bueno, escuchar que esto es muy bueno, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Yo no entendía este versículo. Pero el Señor me lo dijo a ver. Hermanos, hermanas, que podéis traer el fruto de la vida. ¿Me podéis explicar algo? ¿Cómo se forman esos huesos? ¿Cómo se forman esos huesos? Es algo inexplicable. No, no, no lo he entendido, ni aún no puedo llegar a entender. Me estoy poniendo, hermanos, siento la presencia de Dios. ¿Cómo se pueden formar esos huesos en el vientre de una mujer, de una madre? Hay niños que pesan dos kilos, setecientos gramos, salen. Pero hay niños que pesan cuatro, cinco kilos. Ya salen con los huesos formados. Pero no hay vida hasta que no nacen. Se forman. ¿Cómo se pueden formar esos huesos? Es inexplicable. Pero tan solamente la mano de Dios puede hacer posible eso. Tan solamente la mano del Señor puede hacer que muchos huesos que aquí están cubiertos de piel y de carne, pero que no hay vida que puedan vivir a través de la palabra. Amén. Dios quiere tener una comunión íntima con su iglesia, que es la esposa amada. No quiere una iglesia llena de huesos, secos y sin vida. No, hermanos. Habrá de todo, pero no habrá vida de Dios. Voy a decir cosas, ¿vale? Puede haber un buen coro, pero si no hay vida de Dios, cantaréis. Se veis como timba, lo que refiere y campana que no da sonido. Podéis cantar muy bien, pero no habrá vida de Dios en la alabanza. Y no necesitamos buenas cantoras, ni buenos tocadores. Necesitamos vida de Dios en el coro. Necesitamos vida de Dios. Que transporten vida. Que cuando salga una alabanza nos quebrantemos y lloremos. Y nos rompamos por dentro. Porque dice cosas muy bonitas y preciosas. Dios habita en la alabanza. Pero necesitamos sentir su alabanza. Por eso cuando Esdra leía el libro, no me voy del tema, recibo cosas. Cuando Esdra leía el libro de la ley de la palabra. Mira, Jairo, tú no lo sabes si lees. Dice que era tanta la presencia de Dios. Era tanta la unción que había cuando empezó a leer la palabra de Dios. Que unos lloraban y otros reían y otros cantaban. Y era tanto el gozo y la alegría y el grito que había. Dice que se oía de lejos, pero no se podía distinguir. El llanto de la alegría. Eso tan solamente lo puede producir la palabra de Dios. Que es la que trae vida en las cosas. Amén. Necesitamos vida de Dios. Hermanos. Iglesia. Nos estamos haciendo tan profesionales. Tan profesionales. Que nos estamos olvidando de que las almas necesitan vida de Dios. La gente necesita la vida de Dios. La semilla cuando se planta en la tierra. Usted coge una semilla. No hay vida. ¿Me estáis escuchando? No estáis escuchando. Los plátanos no crecen por sí solos. Una mano nos ha puesto. Si no llega a plantar, no hay vida. Si no llega a plantar, si no planta semilla, no hay vida. Y la tienes que regar. Y la tienes que cuidar. No sabemos cómo lo hace. Porque es una obra de Dios. Es la obra de Dios. No sabemos, Señor. Tú lo sabes. Yo no lo sé. Vivirán. No lo sé. Tú lo sabes. Entonces le tengo que decir el Señor. Profetiza. Y profetizó, pero tampoco había vida. Me llama la atención cuando le he apuntado dos puntitos. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Más para abajo. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Dije, Señor, Jehová, Señor, Padre. Tú lo sabes. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, otra vez, huesos secos. ¿Se dan cuenta? Estaban secos. Pero vino palabra de Dios. Y hizo un proceso el Señor. No lo hizo todo al momento. Hizo un proceso. Es que el Señor tiene que hacer un proceso en cada uno de nosotros. No puede hacer lo mismo con cada uno. Tiene que hacer un proceso. Y cada uno tiene un proceso de Dios. Te guste o no te guste. Te duela o no te duela. Es un proceso de Dios. Recibelo de parte de Él. Y empezó a profetizar y dice que se formaron tendones, carne y piel. Pero no había espíritu. Por eso cuando vas a cantar este chorito. Dios manda lluvia. Derrama de... ¿Te dan cuenta? Derrama de tu espíritu. Bendice hoy tu pueblo. Sana las heridas. Restaura. Si no hay espíritu, ni hay heridas, ni sanan heridas, ni hay lluvia, ni hay nada. Necesitamos el espíritu de Dios. Que venga trayendo vida y vida en abundancia, hermanos. Me quedan cinco minutos. Me quedan cinco minutos. No tengo más. Génesis 2.7. Por favor, ponlo, Alfredo. Y, a ver, dos Génesis. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y, ¿y qué? Y sopló en su nariz aliento de vida. Se dan cuenta. No se formó Pepito solo. No lo hizo el bing-beng y el bing-bang. No lo hizo la ciencia. Lo hizo la voz. La voz autoritaria de Dios. Lo hizo el espíritu de Dios, señores. Y el que no crea eso, está poseído hasta la médula. Lo hizo el espíritu. Y sopló. Y dice, y formó al hombre del polvo de la tierra. Mira que, pero bueno, pero puede haber, puede haber en el polvo de la tierra. Espíritu de vida. Sí, siempre y cuando sople. Y sopló aliento de vida. Y dice, y entonces fue el hombre un ser viviente. ¿Me dejáis? Me dejáis. Es que lo recibo, ¿vale? ¿Cuántos están muertos? Estamos muertos. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero vino aliento de vida. Vino soplo de Dios. Y Dios trae vida. Hasta que el Señor no sopló en el hombre. Aunque Adán era el, que Adán lo creó perfecto. Pero hasta que no sopló aliento de vida en su nariz. O en él es igual. No hubo, no hubo. El hombre no fue un ser viviente. ¿Me están entendiendo? Usted puede venir a la iglesia. Pero si el soplo de Dios no ha sido depositado en usted. Usted será huesos, carnes y tendones y piel. Pero no tendrá vida de Dios. Y acabo. Claro, cuando muchos dicen. Cuando yo el otro día prediqué de no. ¿Os acordáis de no? Que el Señor, ¿sabéis por qué se lo llevó? Pues porque le dio la gana. ¿Por qué había espíritu de vida en él? ¿Por qué no se llevó a otros? Si había muchos. ¿Se han hecho alguna pregunta? ¿Por qué no se llevó a otros? Porque no tenían vida de Dios. Se llevó a Inok porque no tenía el espíritu de vida en él, de Dios. Y no quiso que, ya no quería más que andar a más por ahí. Vente conmigo. Yo me quiero ir con él, hermanos. El otro día en una congregación que fui a predicar. Fue muy gracioso, ¿eh? Prediqué de esto. Y hablando y predicando le dije. Hay que morir. Como no moramos a la carne, jamás viviremos al espíritu. Y como Inok se marchó, yo también me quiero marchar, hermanos. Es tiempo. Nos queremos marchar, ¿sí o no? Mucha gente. Sí, levante la mano. Mucha gente levanta la mano, otros levantan la mano. Cuando salí de fuera me viene uno y me dice. Quiero hablar con usted. Digo, ¿qué pasa? Dice, yo no me quiero morir aún. Digo, ah, bueno, pues no se muera. Pues no se muera. No, no, yo por qué me tengo que morir. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira que hipocresía. Mira qué poco conocimiento. Cuando no hay conocimiento se dicen barbaridades. Mira qué poco conocimiento. Yo no me quiero morir. ¿Por qué? Estoy bien. Tengo una buena casa. Tengo una buena... Mira cómo he visto. Así mismo, ¿eh? Mira cómo he visto. Tengo un buen trochecito. Tengo un buen piso. Tengo dinerico. No me quiero morir. Y digo, bueno, pues no se muera. Pues quédese aquí. Pero yo me quiero morir. ¿Cómo? Que yo no me quiero... Pues usted no, pero yo sí. Porque tan solo... ¿Sabes quién quiere morir? Los que tengan espíritu de Dios. Me agrada cuando el Señor... Fíjate a Lázaro. Lázaro había vivido. Pero ahora ya lo vivía. ¿O no? No tenía vida. Estaban ahí sus huesos. Estaba ahí todo el instrumental que tenía dentro del sepulcro. Y nadie podía hacer nada. Pero llega el dador de la vida, señores. Es que cuando llega el dador de la vida en una congregación, trae vida. Tan solamente le dijo una palabra y bastó. Lázaro, sal fuera. Entró el espíritu de bien en aquel sepulcro. Y seguramente en el cielo... Están llamando a Lázaro. Y Lázaro dice... No hombre, déjame ir. Dejarme. Dejarme. Es que te llama el dador de la vida. Bueno, pero si estoy aquí ya con no dejarme. Y Lázaro, tenemos que obedecerte. Está llamando el dador de la vida. Y al momento, Lázaro salió fuera. Se dan cuenta, muerto. Cuatro días. Y día, pero cuando viene la palabra de vida. Aunque llevara veinte días. Los días que quisiera. Si el Señor lo manda a llamar. Sale con vida. Que el Señor nos ayude a todos. A tener ese gran ejemplo del Señor. Necesitamos... Miren, había aquella iglesia tan grande. ¿Cómo se llama? La cúpula de cristal. ¿Qué es delante, Jéber? ¿La catedral? De cristal. ¿De qué ha servido todo eso? ¿De qué ha servido? Apariencia, cristales. No pueden pagarla. Llena de gente. Y no digo que todos estuvieran con huesos secos. Alguno habrá vivido por allí. Pero no había vida. Porque la apariencia gusta. Llamar la atención gusta. Están haciendo... Mirar, están haciendo el templo de Salomón. ¿Dónde lo estaban haciendo? Lo leí el otro día. En Brasil. En Brasil. El templo de Salomón. Una reproducción del templo de Salomón. Impetuosamente grande. Tal como eran las medidas. Y llenas de oro. Y lo inauguraron. Y no pueden tirar para adelante. No pueden tirar. Porque la imitación cuesta. Pero lo verdadero está aquí, hermanos. Y la verdadero es la palabra de Dios. Y necesitamos la vida de Dios. Por eso cuando acabó de... Cuando acabó de profetizar. Profetizó. Entró aliento de vida. Espíritu de vida. Y aquellos huesos. Que vuelvo a repetir. Es un símbolo del pueblo de Israel. Pero que hermanos. Nos ayude. A nosotros. A las iglesias del Señor. Está pasando en muchas iglesias. Huesos. Llenas. Pero de qué. De huesos secos. Y no les importa a los pastores. Y no les importa. Tanto les importa. Lo que les importa. Es que sus iglesias. Sean llenas. Y hay una palabra. Que no la quiero leer toda. Pero que está aquí. Porque el Señor me ha dicho que la lea. Y nada más voy a leer dos versículos. Y creo que al buen entendedor. Con buenas palabras le basta. Eso es para los pastores. Vino palabra a mí del Señor. Diciendo. Hijo de hombre. Profetiza. Contra los pastores de Israel. Profetiza. Y día a los pastores. Así ha dicho el Señor. Hay de los pastores de Israel. Que se apacientan. A sí mismo. Y no apacientan los pastores. Mi rebaño. Amén. Y ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Se apacentaban ellos. Y las ovejas no tenían vida de Dios. Pequeñitos. Iglesia pequeñita. Pero con vida de Dios. Hermanos. Me acuerdo. Y déjenme que sea franco. Tengo que ser franco. No puedo parar si no lo digo. Me acuerdo el principio de la congregación del Señor. Con qué alegría veníamos. Con qué alegría. Estábamos hablando esta mañana. ¿Es así o no? Nada más que abrían la boca a alguien. Bajaba un peso de gloria. Que nos asustábamos y todo. Pero parece ser. Y déjenme que no digo todos. Y me incluyo dentro del paquete. Que nos estamos secando. Que nos estamos secando. Y lo seco. En lo seco no hay vida. En lo seco no hay vida. Necesitamos. Que vuelva. A venir la palabra. El espíritu de vida. En cada uno de nosotros. Cierren sus ojos por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!